Hola, buenas tardes Tom, ¿cómo te va? Saludarte y bueno, y saludar a toda la audiencia también. Muchísimas gracias Iván, la verdad que un gusto poder conversar con vos y que, bueno, por lo menos tal vez algunos varones que están ahí en la duda, que no saben que esto le genera todavía cierto miedo. Bueno, contanos un poco tu historia, a ver si animamos o terminamos de despejar dudas que la gente pueda llegar a tener sobre este procedimiento que es la vasectomía. Primero que nada, Iván, contanos qué edad tenés y cómo fue que tomaste la decisión de decir, ¿por qué no hacerme una vasectomía? Bueno, tengo 42, ahora en estos días estoy cumpliendo 43. Bueno, la decisión de la vasectomía fue en realidad, primero, bueno, algo muy personal por mí, porque, bueno, justamente, te comentaba hace rato mi edad, yo creo que tengo cuatro hijos, tengo dos varonas y dos mujeres, dos varones y dos mujeres. Sí, bueno, creo que ha llegado ya el momento de decir, este, basta, ¿no? Y también, bueno, por una decisión de mi pareja, ¿no? Que realmente, bueno, hemos tenido, como actual pareja hemos tenido dos hijos, el cual, bueno, realmente la vi bastante, la vi sufrir bastante con el tema del embarazo, el momento del parto, bueno, tuvo cesáreas. Y, bueno, también una decisión por parte de ella, ¿no? Porque ya era mucha carga, ahora, encima, más pedirle por ahí una ligadura. Era también mucha carga para ella, aparte de todo el embarazo, el tema de la gestación y todo ese tema, ¿no? Bien, y cuando se planteó este tema, ¿no? Esta necesidad, ¿cómo tomaste vos la idea de tener que ser vos el protagonista de decir, bueno, el que va a poner el cuerpo en este método de anticoncepción voy a ser yo? Porque todos hemos naturalizado que quien se encarga de este tema es la mujer. Entonces, en este caso, ¿cómo fue invertir el rol? Mira, bueno, como te comentaba, primero que nada, la decisión por el tema de mi edad, y, bueno, y el tema de la decisión también por mi señora, por toda la carga que había llevado, ¿no? Habíamos tenido primero el primer hijo, este, ya, había empezado unos trámites para hacer una vasectomía. No, está muy desinformado el tema porque en realidad no se le da la difusión que se le tiene que dar a esto de la vasectomía. Hay muchos hombres, por ejemplo, en mi caso, que yo la conozco hace, ponele, tres, cuatro años, que había decidido no tener más hijos ya. Y, bueno, por cuestiones de burocracia, por ahí, con el tema del Instituto de Segur, esas cosas, no me la pude hacer, ¿sí? Y, bueno, llegó mi segundo hijo, y después, bueno, vino el tema de la pandemia, y también, bueno, se fue postergando por ese tema. Un día, bueno, leyendo en un diario digital, en Facebook, ya lo habíamos charlado, ya veníamos charlando el tema con mi señora, y como te decía, este, era el momento en que tenía que decidir yo. Ya era mucha carga para ella pasar por tres embarazos, en realidad, porque, bueno, tiene un hijo también de una pareja anterior. Y, bueno, verla agotada, verla 100% abocada a sus hijos, al embarazo, a la gestación. Y, bueno, como te comentaba, se había pospuesto por el tema de la pandemia. Había leído en un diario digital, ¿sí?, justamente hablando del tema de la vasectomía. Y, bueno, comentarios por ahí que había leído, me interesó uno en particular, que era una mujer que había comentado la experiencia que tuvo su marido en una cirugía de la vasectomía, ahí en el hospital, ¿no?, de Palpalá. Bueno, le pedí el número de teléfono, me pasó el contacto, y, bueno, y de ahí empecé a charlar con Liliana. Sí. Liliana es licenciada, no sé qué. Licenciada, creo que. Sí, sí, es enfermera. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, programamos la audiencia con el médico. Por cierto, el doctor Riva, muy buena atención. Me comentó, me fue de una, ¿sí?, me comentó el tema de la vasectomía, que era irreversible, bueno, y unas cuestiones más en sí lo que es la operación. Bueno, decidí, me hice todos los estudios, todo, y, bueno, llegó el día de la operación, y, bueno, hoy en día puedo decir de que estoy contento, estoy feliz porque no, no, la pasé bien, no tuve complicaciones en ningún aspecto, y, bueno, hoy en día puedo disfrutar bien, ¿no? ¿Hace cuánto fue el procedimiento? Mira, yo ya tengo cinco meses. Cinco meses. Hace cinco meses atrás. Bien. ¿Y te generaba algún miedo el hecho de tener que pensar que ibas a pasar por el quirófano? No, miedo no, nerviosismo sí. Ajá. Nerviosismo, ¿viste?, por el tema de que, por ahí no en sí de la cirugía, sino que nervios porque, como vos decías hace rato, que no está muy instalado todavía el tema de que seamos nosotros, pero la decisión, digamos, de una vasectomía a mi edad ya estaba tomada, ¿viste?, de hace muchísimos días, ya años, pero, bueno, por cuestiones de burocracia, todo eso, con el tema del Instituto Seguro, no me la pude realizar, pero bien. Y después que te despertaste de la anestesia, no sé si fue anestesia general o no, pero después que ya te recuperaste que estabas de nuevo al 100%, ¿cómo te sentiste?, porque eso también le genera a otros, le genera mucho miedo a decir, ¿cómo será el después de la cirugía? Mira, este, me hice poner una anestesia, el local creo que es, que es de la cintura para abajo. Sí. Me recosté, no sé qué acción habrá tomado el oxígeno que me pusieron, que me dormí, me dormí, no sentí nada. La única incomodidad que te queda, bueno, es de por sí la anestesia, que no podés mover tus miembros, tus piernas, esas cosas, pero, mira, nada, nada de dolor, no sentí tirones, no sentí dolores, ni nada por el estilo, ¿no?, que tenga que ver con el tema de la cirugía. No duró más de, no sé, ponerle media hora, 20 minutos, y bueno, y a las tardes ya estuve en mi casa. Bien. Caminando. Caminando, perfecto. Para conseguir un colectivo. Me imagino, pero mira vos, ¿no?, saliste caminando, entonces no es una cirugía demasiado compleja, como ya nos lo decía el doctor, pero bueno, lo confirmamos en tu historia, en esto que vos has vivido justamente hace cinco meses atrás, y a medida que fueron pasando los días, digamos, apareció alguna complicación, algún dolorcito, alguna incomodidad. Los primeros dos, tres días, inflamación en los testículos, nada más. Por supuesto tenía que hacerme la curación por los puntos, qué sé yo, lo debo haber tenido tres días, la gasa, la cinta, todo eso, me lo saqué porque era incómodo poder bañarte, eso, y bueno. Me saqué directamente y me desinfectaba con agua oxigenada y pervino. Y al mes fui a ver al médico, se me había caído de un lado, se me habían caído los puntos solo, y del otro hice un pequeño tirón y todo solucionado. Mi vida, como te puedo decir, mi vida sexual es normal, no tuve ninguna complicación, no tuve dolores, y los primeros días, como te digo, era únicamente incomodidad por el tema de que tener la gasa así, los testículos inflamados, pero nada de dolor. Por ahí tomarte el antibiótico que nos habían dado y en una semana estuve normal. Qué bueno. Sí, en una semana por él, en diez, en quince días, volví a mi rutina normal. Perfecto, eso quería preguntarte. Respecto a cómo había sido después. No, 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 porque me fui a trabajar, no me afectó mi trabajo. Yo tengo un trabajo, bueno, soy dependiente, soy empleado municipal y tengo un trabajo independiente, y no me afectó para nada, para nada. Realmente, realmente muy contento de poder haber tomado esa decisión, de agarrar y decir, bueno, es mi momento, es mi turno, ¿sí? Porque verla padecer los últimos embarazos, a mi mujer realmente me ponía nervioso. Y, bueno, en mi decisión personal, personal, más allá ponerle de que por ahí, por alguna cuestión o algo, no logre estar con mi mujer o algo, de mí personalmente ya no quiero saber más nada de hijos. No quiero ya, mi tarea de padre o mi rol de ser futuro padre ya terminó. Ahora disfruta con los que tengo. Está igual, me encanta, me encanta además cómo lo contás. Iván, si un amigo tuyo te dice, tengo la duda de hacer, la verdad que no quiero tener hijos, pero me cuesta la idea de hacerme una vasectomía. ¿Cuál sería tu mensaje para ese amigo que te pide un consejo? Mira, confianza, seguridad, primero que nada, para un amigo que tenga hijos, ¿sí? Ahora, para un amigo que no quiere ser padre, bueno, eso ya dependerá de la decisión, pero no tenés ninguna complicación, no es doloroso, no cambia tu vida en nada, ni en tu sexualidad, ni en tu vida sexual tampoco.